A tres días de que inicie la Copa Mundial Rusia 2018, el defensa Gerard Piqué abandonó el entrenamiento de la selección de España por una molestia en la rodilla izquierda. El central se encontraba en el entrenamiento de este lunes y en una acción donde pisó mal sintió una molestia en la rodilla, por lo que se decidió que abandonara los trabajos para no arriesgarlo. La Real Federación Española de Fútbol expuso que el jugador se encuentra bien y todo quedó en un susto, por lo que participará en el debut este viernes de su selección contra Portugal, en tanto que el entrenador Julen Lopetegui estará al pendiente de la evolución del defensa. Tanto Piqué como Sergio Ramos son los centrales indiscutibles de España, por lo que sería una pena que Piqué causara baja, ya que aún están a la espera de que el lateral Dani Carvajal se recupere de la lesión muscular que sufrió en la final de la Champions. Notimex